muy difíciles vale vale, ay mira mira esos detalles madre mía chaval el dios de los juegos de fútbol arcade, la saga virtual striker y en este caso chavales, ahí estáis viendo que nos vamos, ahí cargando pues ahí está, el virtual striker 3 versión 2002 de la Nintendo Gamecube juego que quería compartir con todos vosotros así que habré un momento que esto ha empezado a iniciar, vale ya está, uy que pensado bueno pues este mismo que sería el menú principal del juego vamos a jugar un partido rápido y ahora voy a hablar un poquito de esta maravillosa saga vamos a jugar partido, he estado jugando antes para poder familiarizarme un poco con los motores, así que bueno no me matéis si pierdo partido, tiempo de juego vamos a jugar en 3 minutos para ir un poco a saco perfecto, con quien jugamos Spain, Spain no Spain no, vamos a jugar ahí con mis amigos los japoneses guapos, hostia, venga contra España, claro que sí perfecto, el estadio mira fijaos, fijaos como mola ya gráficamente lo de jugamos ay madre mía, unos cuantos estadios fijaos, este triunfa este también triunfa este no está mal vamos a jugar en este, va perfecto Spain vale todo esto dejamos tal y como está, perfecto perfecto y bueno chavales mira, 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 que, qué graficazos, tío, que iluminación, pensí que esto parece un juego actual joder en fin, dejados en los comentarios que que os pareció este virtual striker 3 y si lo jugasteis o no yo al que tengo muchísimas 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 ganas Es de probar El Virtua Striker 4 Sí, el 4, porque me acuerdo que lo pude jugar En su momento, 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 voy a ir jugando Mientras, mira, 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 mira Qué gráficos, tío, y son graficazos Graficazos, no, lo siguiente, tío Qué grande, y bueno, hay que decir De las animaciones, bueno, lo que os estaba comentando Del Virtua Striker 4, que lo pude haber jugado En su día, en el salón recreativo, donde soleamos ir Pero cuando fuimos, el salón Recreativo ya cerró Pues sí, cerró Eh, pusieron la máquina O sea, lo que si no has visto, el Virtua Striker 4 Y cuando fuimos nosotros, que fue Después de un par de semanas Pues cerró, vaya Vaya putada también para El salón recreativo, eh, pero bueno Es uno de esos juegos que Algún día lo veréis, seguramente Y tengo unas ganas tremendas, pero bueno, vamos a recordar Este Virtua Striker 3, que fijaos Eh, gráficamente Lucía espectacular, bueno, qué decir De aquellos que habéis jugado Eh, a esta saga Estaréis de acuerdo con lo que digo Pero es que, eh, todos los detalles Eran brutales De hecho, en el Virtua Striker 4 La cámara es más lejana, eh Por eso tengo ganas, porque Tenía mejores animaciones y todo A ver, surfe, concéntrate Ay, 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 ay Vale Vamos Ay, qué viene Ay, madre mía, España ¿De qué vais? Ay Pero bueno Madre mía Ay, qué buena Ay, mira, chutamos No, no me dejan chutar los españoles Ay, qué buena Vale, no se ha complicado la vida Pero bueno, chavales El cambio de jugador Vale, eh, nada No, pero tío No veas, ¿no? Vale, otra vez para lo nuestro Ya veis que es complicado, tío Nada Deja de chutar Ay, vaya mierda, chute Bueno, estáis viendo cómo luce Cómo lucía gráficamente este juego Si es que es brutal Yo, de verdad Eh, Sega Si me estás escuchando Que va a ser que no Pero si alguna vez me escuchas Por favor Que vuelva Virtua Striker Esta saga Vendería que te cagas El Virtua Striker 5 Para la Play 4 Y la Xbox One O Play 5, ya Pero Que vuelva, tío Que vuelva Esto es un juegazo A ver, lógicamente Falta más animaciones Pero oye Está bastante bien, chavalote Oh, qué buena Vamos, mira Telita de la buena Telita de la buena, chaval A ver, concéntrate un poquito Ay Me lo he tocado Vamos Oh Madre mía No, no, no Hay nadie Es que era muy difícil Es que era muy difícil Este, este juego Esta saga Era muy difícil Tío, meter goles Vale Madre mía Me hago las cegadas Cuidado Ven allí Ay Bastante corto Ese pase Bueno Final de primer tiempo Se te caen huevos Al suelo este juego De verdad Tío Mira, mira, mira Mira Si es que lo ves ahora Dices Oye Esto parece ser un juego De Play 4 De Xbox One De PC Porque gráficamente Lo estáis viendo Vale Además Creo que Un momento El 4 Cuidado Ay El 4 se lanzó solamente en Japón En la Gamecube Ay Completadísimo Tío Uy Me lo he cargado Mira Este corriendo El español Ay Tarjeta amarilla Para ti Sí, sí, sí 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 o no Que quedamos Vale Cuidado Venga Pase corto Cuidado Claro Un partido complicado Contra España Pero bueno Venga Vale Ay Qué control Chavalote Qué control Ala Pero vaya mierda Ojo Ojo Esta sí Pero esta Esta chuta Pero venga Pero chuta Pero chuta Ojo Esto es un temazo Mira, mira Uff Qué grande Chaval Eh Qué buena repetición No, no guardar Cambio de jugador No, no cambio de jugador Kickoff Cuidado No No Oh Qué buena Tío Qué buena Vamos, capitán Ay Los controles son buenísimos Estos japos Saben hacer juegos de fútbol Mira, mira Ahora, justamente cuando voy a pasar ahí al hueco Me estoy fijando que en los detalles En la banda Mira, mira La botellita de agua O lo que fuera Mira O cambio de juego Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Qué control, chaval Cómo pula, tío Me estoy flipando Mira, mira Mira, mira Ay, qué bonito O sea, pases, tío No se la pases Es genial Ay Vale Vamos Que ganamos el partido Ay, no, no, no Bien Chutamos Pero qué cojones No pasa nada No sale No sale El césped La verdad que está bastante bien Y la iluminación Hostia, qué control ha hecho con el pie El iluminación también está bastante chula Vamos, hombre Bueno, la verdad que este era más facilillo que los primeros Los primeros eran muy difíciles Vale Vale Ay, mira, mira esos detalles Es que son detalles que dices Hostia, es que molan Que sí, que tú lo ves ahora en los juegos actuales Pero estamos hablando de un juego que tiene más años que Sansón Bueno, que Sansón no Pero bueno, que ya lo entendéis Y por qué haces tantas regalas, surfer Vale, ahora sí Descuento No descuentes tanto, anda Vale Mira, mira, mira Es que me encanta, mira El que me jugó Ay, ese giro Y se ha quedado loco, tío Se ha roto Pero mira, mira Es que no puedo Es que fijaos ahí El banquillo, el entrenador Esto no hay ahora Esto, detalles No He ganado Paz Que grande, tío Bueno, chavales Hasta aquí este vídeo Mira, mira, mira Al golazo Es que quería compartir con vosotros un nuevo Bueno, un nuevo, ¿no? Un gameplay de este Virtual Striker 3 De GameCube, la versión 2002 Dejamos comentarios Que os pareció esta saga Muy, muy pronto Espero compartir con vosotros El 4 Que pinta ser brutal No he jugado No jugué en su momento Y quería, pues, jugarlo Y compartir con todos vosotros ¿Vale? Así que, chavales Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os pareció este Virtual Striker 3 Un juego que Una saga mejor dicho Que me gustaría Que volviera Sí o sí Así que, SEGA Escúchame Compréndelo Necesitamos Virtual Striker De una vez Por Dios Vale Ha rimado más o menos Así como, chavales Bueno, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Vídeo del canal Un saludo ¡Gracias!